La Pola Chena echó al mundo uno de los mayores escritores y más prolíficos de la segunda mitad del siglo XIX, el señor Vitalaza. Recordad que los siglos más importantes para las peregrinaciones a Santiago son del XII al XVI y el XX y el XXI. Oye, y esta iglesia supongo que habrá tenido muchísima importancia en el camino de Santiago, porque está aquí justo donde llegan todos los caminos a Asturias. Pues qué más quieres, me parece maravilloso, me parece la mejor ruta de senderismo del mundo. ¿No os acordáis de un dicho que decía, esto tiene más curvas que la carretera Mieres? Pues irá por esta carretera. Si el arte, oye, morirse de frío, esto debe ser arte, porque yo acabo de quedar xielao. En Asturias el camino de Santiago empezó a reivindicarse mucho más tarde que en el resto de España. El camino de Santiago no se hizo para ir a Santiago. Los peregrinos aprovechaban los caminos que había. Oye, si levanta la cabeza y ve todo el lío que montó este hombre... ¡Buen Camín, Pelegrín! ¡Buen Camín, Pelegrín! Llegó el día, llegó el momento. Hoy empiezo el tercero de mis caminos, empiezo el camino primitivo. Son 150 kilómetros desde aquí hasta el puerto La Cebo, en Granada de Salime, y luego 170 más hasta Santiago. O sea, 320 kilómetros más o menos que me quedan hasta Santiago. No sé por qué estoy tan contento, la verdad. Pero antes de nada, tengo que acabar el camino del Salvador, porque todavía no llega a la catedral. Y además, allí me espera el arca de las reliquias. ¡Ay, Dios mío! Llevo tres días pensando en ello. Voy a ver cómo está la leche de la Virgen, el santo sudario, muchas más cosas que todavía no sé. ¡Venga, a ello! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, buenas! ¿Qué tal? ¡Buenos días, peregrinos! Camino del Salvador, ¿verdad? Pues enhorabuena, que es uno de los más duros. Mire, por haber elegido la catedral de Oviedo como meta de la peregrinación, el cabildo le invita a hacer la visita a todo el conjunto. Catedral, Cámara Santa, Museo y Claustro. O sea, que mira yo, por lo menos oye, todos estos males que pasé caminando. Nunca hay sufrimiento que no tenga recompensa. Todo tiene recompensa, al final. El último sello... ¿Dónde lo pongo? ¡Madre qué lío! Aquí es el último, ¿no? Con la fecha de 2018, la salvadorana se hace en la tienda. Ahora mismo te doy el tiquete. Sí que lo necesito. Esto desgrava luego para hacienda. Creo que no. Buenos días, don Benito. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal ese camino? Muy bien. Muy bien. Muy contento de haber llegado ya. Estupendo. Por fin. Pues has llegado a un punto clave. Mirad, estoy con don Benito, que es el deán de la catedral de Oviedo, y yo, mira, me dieron una audioguía, pero yo dije, a mí mejor que me la enseñe el deán. ¿Qué importancia tenía esta catedral en el camino de Santiago? Una importancia capital, sobre todo porque los peregrinos veneraban las reliquias que tenemos aquí. Se explica que haya tantas reliquias por la invasión musulmana, que suben los cristianos hacia el norte, trayendo sus tesoros, entre comillas, ¿verdad? Las reliquias, que es algo que me viene fascinando desde que empecé el camino del Salvador. La veneración hacia las reliquias se creó en un mundo en el que lo mágico y lo terrenal estaban muy presentes, ¿verdad? Sí, pero bueno, nosotros sabemos, los cristianos saben que las reliquias hacen referencia a aquel de quien son reliquias. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos el santo sudario, hace referencia a la sangre que Jesús derrama por nosotros, porque es lo que recoge, hubo otro tipo de reliquias que hacen referencia a la persona a la que nosotros recordamos con veneración. ¿Y viene mucha gente haciendo el camino del Salvador? Bueno, pues eso es relativo, de verdad, de mucho o poco, pero sí que vienen, sí que vienen, sobre todo desde León, aunque los que más vienen de peregrinos vienen a partir de aquí hacia Santiago. O sea, inician aquí el camino primitivo. ¿Y por la costa también vendrán? Por la costa también vienen aquí y luego ya unos tiran por la zona de la costa y otros tiran por la zona interior. Hay peregrinos que incluso confiesan antes porque van a empezar el camino, todos vienen con su credencial, que se la sellemos o la realizan aquí. Muchos vienen ante el Salvador, piden una bendición, yo les doy la bendición con todo gusto y suben a Cámara Santa normalmente y ya inician el camino. Bueno, esta operación aquí en la catedral, muchísimas veces ellos comienzan el día anterior haciendo todo esto que estoy diciendo. Y el día siguiente echan a andar. Claro. ¿Qué opina usted de la gente que hace el camino de una forma más turística, sin ser tan religiosos? Pues lo respeto y muchos cambian también. Esa actitud a lo largo del camino les viene muy bien porque ellos entran dentro de sí mismos. Muchos de estos prefieren ir solos. Hay muchas veces que aquí se sella la credencial, suelo preguntar si va solo, porque vienen solos. Y decir si prefiero solo, aunque luego después me encuentre con algunos en el albergue, pero porque así me rinde más. Y hay mucha gente que viene a visitar porque la catedral no solamente es un lugar religioso, también es un lugar artístico importante, esta catedral, ¿no? Sí, sí. A través del arte también se llega a Dios. Se llega a la excelencia. La belleza. La belleza lleva a Dios. Los antiguos decían que el arte tenía que intentar alcanzar a Dios. Claro. La creación divina. Evidentemente. Oye, ¿y ahí tienen a Jesucristo de cabeza abajo? Pero bueno. Ese es San Pedro. Cuando lo crucificaron pidió que fuera cabeza abajo. Vamos a visitar brevemente la imagen románica del Salvador, con las vieiras debajo, indicando el peregrinaje. Y la imagen es románica. Siglo XI, piedra, policromada. Una joya. Aquí normalmente vienen peregrinos al inicio del día para recibir la bendición. Singular la visita que hizo Juan Pablo II, que estuvo aquí 13 minutos rezando ante el Salvador. Porque si vas a Santiago y no visitas el Salvador, visitas al criado y dejas al Señor, todo eso ha dado mucho realce a la visita al Salvador. Aquí te damos la salvadorana. Oye, don Benito, ¿y usted hizo el camino de Santiago? No, todavía no. Pero bueno, ¿y a qué espera? Claro que sí. En cambio, tengo a Cristina aquí, que ya lo ha hecho. Coja así unas vacaciones, que seguro que el oficio de Deán... Tiene usted aquí... Ya para eso. ¿Verdad? Tengo muchísima intriga con algunas reliquias que leí que hay aquí. Por ejemplo, cabellos de la Virgen. La leche de la Virgen. Sí. O sea, eso es... ¿Cómo está? ¿En qué estado se encuentra la leche? Porque claro, después de dos mil años... Efectivamente, puede llevar a confusión. Leche de la Virgen se llama una pequeña flor, una pequeña planta, digamos, que es, digamos, que brota espontáneamente, en esa zona donde sabemos que ha vivido la Virgen. Ya decía yo, pero ¿cómo puede tener la leche materna guardada en un bote? No, eso es... Eso es imposible. Pero lo que pasa es que tiende, efectivamente, a ser explicado, pues, de manera inconveniente. ¿Y cuál es la más curiosa de las reliquias que me voy a encontrar ahí arriba? Bueno, pues, por supuesto, el santo sudario. Santo sudario. Que cada vez, incluso, pues, se está probando que es muy probable que sea, ¿no? El sudario que cubrió la cabeza del Señor cuando estaba en la cruz. Entonces recoge sangre, no recoge la cara, coge sangre de la cabeza del Señor, después de crucificado, y eso es lo que más se venera. Esas son las más conocidas, la Cruz de la Victoria, el santo sudario. Sí, bueno, la Cruz de los Ángeles. La Cruz de los Ángeles. Pero también tiene, es muy simpática lo que llaman sandalia de San Pedro. Ah, es verdad. Que me parece como una mariposa allí, es una planta de una suela, que luego tiene, pues, un marco de plata. Y cuando vino Juan Pablo II, el año 1989, el municipio le regaló, hizo una réplica de esa sandalia, y le regaló a Juan Pablo II con una inscripción que recoge un versículo de Isaías, bienaventurados los pies que van por el mundo anunciando la paz. ¡Hala! Mi primer título de caminante. De que estás haciendo el camino y ya has llegado al salvado. Y este signo vence al enemigo. ¡Ay, madre! La Cruz. Porque no tengo enemigos. La Cruz de los Ángeles. Ya estoy preparado. Para subir arriba. Adiós, buen camino. Gracias. Y ahora por fin voy a ver lo que llevo esperando dos días o tres, que son las reliquias, el arca, que tardaron siglos y siglos en abrir. Tú cómo vas a tener esto en tu casa y no abrirlo con lo maravilloso que es. Pero claro, si te sale un destello que te ciega, lo entiendo. Creo que voy a necesitar la audioguía. No debo tener cobertoria aquí dentro. Pues oye, dentro no me enteré mucho de lo que estaba viendo. Pero, la maravilla de la tecnología. Llego aquí, veo la caja de las ágatas. Mirad qué pasada. Podemos ver todo el trabajo en 3D. Vamos, como si la tuviéramos en la mano. O sea, mirad qué maravilla. Este símbolo, que es el mismo que tienen los quesos casines. La cruz... Bueno, bueno. Podemos ver la cruz de la victoria. Todo este trabajo de febrería maravilloso. Que esto no lo podemos ver abajo. Una pasada esta pantalla. ¡Buen camino! Y hoy empiezo el camino primitivo. ¿Y dónde lo empiezo? Pues a los pies del primer peregrino del Camín Primitivo. ¿Quién ye? Alfonso II. Que aquí lo tenemos. El casto le llamaban. Pero mirad. Yo con esos patis. Esos cuádriceps. Que a mí no hay cosa que más me guste que una patina así. Recia. ¡Ay, que me apetece ir ahí! Este casto, casto, dígate yo que no. Foy un personaje con una vida muy azarosa. Y era fiu de Fruella I y de una vascona que Alfonso I capturara en una de sus incursiones por las tierras de Álava. Su padre, Fruella I, morrió en una confabulación palaciega tan típica por aquellos tiempos. A raíz de la muerte de su padre, se tuvo que refugiar en Baskonia con los familiares de su madre. Y de allí pudo volver a Asturias, estando reinando el rey Silo, porque su mujer Adosinda le protegía. Por aquella época, en el incipiente reino cristiano, había dos facciones muy encontradas entre ellos. Una era la que abogaba por el entendimiento con los musulmanes, que eso no nos lo cuentan casi nunca. Y otra era la que pretendía reestablecer un reino visigodo cristiano en el norte de España. Mauregato dio un golpe de estado al rey Silo, y entonces Alfonso, que todavía no había sido rey, él provee, andaba palante y para atrás, tuvo que ir a refugias otra vez. Y esta vez fue al monasterio de Samos, en Galicia. Pero por fin, Alfonso II consiguió ser rey. Y aunque tuvo que superar otro pequeño destierro, también, al final su reinado duró unos 50 años. Para aquella época era un reinado larguísimo. Combatió a los musulmanes, que cada primavera le mandaban una ceifa. Una ceifa, pues era una campaña militar. Y algunas veces tuvieron éxito, porque Oviedo fue saqueada dos veces, y otras veces tuvo éxito Alfonso. Alfonso II fue el que estableció la capital en Oviedo, y engrandeció la ciudad con la construcción de la catedral, de iglesias y de palacios. También engrandeció el reino asturiano, porque lo extendió hacia el sur, llegando incluso hasta Lisboa, donde hizo alguna incursión a los musulmanes, y tenía muy buenas relaciones con Carlomagno. O sea, era todo un diplomático, pero claro, no tuvo descendencia. Por eso lo llamaban el casto. Y oye, otra cosa muy importante, durante su reinado se descubrió la tumba de Santiago, y por eso estamos hoy aquí, haciendo este programa. Oye, vengo de ahí de hablarles a la gente de Alfonso II, que yo digo que casto, casto no pudo ser, porque tenía un cuerpazo. Tú miras por esa estatua. Hombre, sí, pero la estatua de don Víctor había llamado la atención. Tan alto tampoco de Dios. Yo creo que tampoco, no era una época de hombres así, a pesar de que los príncipes, pues su... Comían bien. Exactamente, no eran el pueblo precisamente. Estoy hablando aquí con Alberto Polledo, que es escritor, ex librero, ¿no? Tuviste la librería de Santa Teresa, una de las librerías más míticas de Oviedo. De Oviedo. Caminante, peregrino, montañero, todo, fotógrafo. O sea, tú y es un ilustrado. Tengo muchos vicios. Tienes muchos vicios. Sí, sí, sí. A veces me cuesta trabajo compaginarlos porque el tiempo escasea. Ya, oye, pero yo creo que aquí los compaginaste, por ejemplo, en estos libros, ¿no? Sí, aquí con dos, el camino de San Salvador, entre la pulcra leonina y la Santa Obetensis, y el que titulo Buen Camino. Describe el camino primitivo. El camino primitivo a la perfección, con muchas anécdotas, con muchos detalles. Y mira, yo me empecé a leer un libro de un alemán, un bestseller, que no me está gustando nada. Todo el mundo, no lees el libro del alemán, el alemán, el alemán. Y tenemos aquí un obetense que tiene un diario novelado del camino primitivo y nadie me lo había nombrado todavía. ¿Cuántos caminos hiciste primero? Bueno, pues hice el primitivo, hice el de San Salvador, hice el de la costa. Son entrañables, cualquiera de ellos de los que realices. Para mí, el más bonito sigue siendo el primitivo. El primitivo, ¿eh? El primitivo. El jubileo, fíjate si Oviedo era ciudad relicario, Oviedo era ciudad sagrada, la iglesia encargó a Gutiérrez González de Mieres nada más y nada menos que 25.000 insignias para vender durante los días del jubileo. O sea, que los peregrinos eran cantidad. El camino siempre me atrajo. Y un día decidí, pues bueno, tengo que hacer el camino primitivo, conociendo como conocía la mayoría de sus rincones, digo, esto es una auténtica gozada. Voy al encuentro de mí mismo, en un sentido espiritual del término, y como soy una persona habituada a la soledad, a caminar en soledad, luego a partir de ahí ya vino el vicio de decir, bueno, pues ahora hice el camino primitivo, lo hice dos veces, a continuación voy a hacer el camino del Salvador. Cuando llegas a la Catedral de Santiago los pelos se te ponen de punta e incluso hasta las lágrimas yo creo que asoman a los ojos. Dos madrileños, un italiano y una alemana, pues después de comer les gustó el orujo de hierbas. ¿A quién no? Y claro, cuando llegaron a la alberga a las 10 de la noche la caldera iba cargada ya. Total, que el matrimonio italiano era una pareja joven, dormían, ella encima de mi litera y él en la puesta, en el otro lado. Ella, si es difícil subir una litera con el pie desnudo, arrimado a aquellos hierros, cuando llegó al último escalón iba a introducirse en la litera, patas arriba contra el suelo, con tanta suerte que no le pasó nada, al fin logró subir y cuando llegó arriba y se acostó le entró tal risa y tan contagiosa, todo el albergue nos subimos muertos, muertos de risa. ¡Peregrino! ¡Peregrino! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal el camino? Muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien. Bien. ¿De dónde vienes? Pues soy de Cuenca. ¿Eres de Cuenca y vienes andando desde Cuenca? Voy... Bueno, he venido en tren. A ver, he venido en tren. No me tomes el pelo, claro. Oye, que hay gente que viene andando desde muy lejos. Claro, pero no vengo a viedo para ir a Santiago, voy a ver al patrón. Habría tomado un rodeo, ¿verdad? Oye, si vas a Santiago y no vas a El Salvador es visitar al criado y no visitar al Señor. ¿Ese no lo sabías? No, no lo sabía. Eso es un refrán antiguo francés, de origen francés, que decía que había que visitar Oviedo antes de visitar Santiago. ¿Y cuál vas a hacer? Voy a hacer el primitivo. El primitivo. ¿Y es tu primer camino de Santiago? No, es el tercero. Ah, el tercero. Es la primera vez que... Pero nunca habías visitado a El Salvador, entonces. No, no, no. No. Es tu primera vez. Muy bien. Había hecho el francés nada más en un par de ocasiones, por lo cual... ¿Desde dónde? Pues la primera vez desde Saint-Jean, en bicicleta, y el segundo desde Villafranca del Bierzo. O sea, que eres un experto. Camerón. Este me han dicho que es bastante más duro y más hermoso. Es el original, ¿no? Este es el original. Quizá todos nos centramos en el francés porque es el más... Y una vez que te engancha el camino, descubres que... que si le pides más tienes que ir a buscar lo auténtico, lo original. Por eso te decía, si Alfonso II cuando fue el primero que peregrino a aquí, a Santiago, pues por qué no hacerlo desde aquí, ¿no? Desde el núcleo de todo. O sea, que tú eres un peregrino buscando la autenticidad. Voy buscando la espiritualidad. Sí. Y la espiritualidad también. Sí. Sí. O sea, tú dormirás en albergues, supongo. Sí, claro. Muy bien. Pues nada, te dejo. Un placer saludarte. ¿Cómo te llamabas? Jesús. Jesús. Rodrigo. Buen camino, igualmente. Oye, igual tienes que dar la vuelta y ir a ver las reliquias, ¿eh? Pues creo que me voy a tomar un café y ir a ver las reliquias. Y voy a hacer caso. Venga. Chao. Chao. Adiós. Estoy ahora en San Lázaro de Paniceres. Por fin desché atrás Uvieu. No oye que no me guste Uvieu, porque yo soy un carballón de pro. Pero sabéis que caminar por el asfalto y por los aceres lle es muy duro. Y, güey, metidme ya tres kilometrinos, tres... Eh, estoy aquí. Tres kilometrinos de asfalto y de aceres. La etapa de güey lle es una etapa media. Son 28 kilómetros, empiezo en Uvieu y acabo en San Joan de Villapañada, que está muy cerquina ya del Fresno, que lle es el alto que divide el valle del Nalón al del Narcea. Así que otra vez ya voy volviendo para el occidente. Voy para allá, para allá, para allá. Camín de Santiago. 700 metros de desnivel. Nunca mal. Pues aquí en San Lázaro de Paniceres tuvo que haber una leprosería. Le hay su nombre, un lazareto. Y voy a llenar aquí la cantimplora que muchos diréis Rodrigo, esa cantimplora no te pega. Y de verdad, ¿qué vos creéis? Que esta cantimplora que lle es como de gimnasio, de elíptica, va a ser mía. Llega de avicín, hombre. Que si lo veis, él está como de elíptica. Uy, que le mojo. Yo llevaría un porrón, una bota de vino, una cantimplora de esos verdes de un material por dentro metálico, un botijo, una calabaza llena de agua. Todo se me olvidó y ando con esto de avicín. ¡Nosterada! ¡Nosterada! Pues hoy ya llevo siete kilometrinos. Güey, voy a cruzar los consellos de Ubieu, de Les Regueres, de Grau y un trocinín pequeñín del consello de Candamo. Miráis qué lugar más guapo aquí en Llampashuga, la capilla del Carmen. Cago en la mar. Ya tuvo alguien que romper el cartelín este. La gente se entretiene fácil, en vez de entretenerse con cosas constructives, tienen que romperles cosas. ¡Meca! ¡Autosello! Pues voy a sellar la credencial, que luego se me olvida siempre y ando yo sin sellos. Miráis qué guapo lo tienen, pero miráis qué sitio más guapo para venir a comer un bocadillo un día que té como de lluvia. Les florines aquí, naturales, ¿eh? Atención. Aquí todos los estampines, bueno, los donativos de los del pueblo. Uy, esos tienen pasta, tienen perres, o fueron muy pecadores si tuvieron que... Y aquí el sello. Uy, 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 uy. Bueno, bueno, bueno. Pero tenéis que venir a ver esto. Miráis. Bueno, voy a ponerme el sello lo primero. Está toda la pared llena de sellos. La gente debe ser que tiene mala puntería. Madre, puse lo revés. Bueno, da igual. Pero aquí hay el bolín para ponerse la fecha, una guía del camino por si te perdiste. Esto ya es como abrir un arca. Una flechina de cuñarro. Cuñarro, nos acompaña esto el camino, ¿eh? ¿Cómo presta a ir conociendo lo que vas viendo? Y aquí dice, por favor, se ruega no estampar el sello en las paredes. Ay, Dios mío, la gente, tan previsible. Buena senda, Utrella, Utrella, et su sella. ¿Vos acordáis también que nos lo explicó Pilar de la Franca? Muy bien, precioso este sitio, me encanta. Voy a dejar aquí un donativo porque la gente que se lo curra merece que lo agradezca. ¿Cuánto dejaste, Rodri? 300 euros de G. Muy camino. Cuando descubrieron la tumba y certificaron que ella era la del apóstol Santiago, empezaron a dir peregrinos primero a los más cercanos. El primero sería el anacoreta Pelayo que vivía encima. Luego el obispo iría a Flavia, después empezaría a dir la gente de la contorna y después cada vez gente de más lejos. Irían navarros, castellanos, empezarían a llegar franceses, germanos, britanos. De hecho, hay un himno del siglo X y decía algo así como de todos los climas del mundo vienen de todos los pueblos cantando las alabanzas del... Déjame la chuleta que no me va así. A ver, de todos los climas del mundo van todos los pueblos narrando las alabanzas del Señor. Armenios, griegos, apulios, ingleses, francos, dacios, frisios, todas las gentes, lenguas, tribus, allí van con regalos. Esta ponte y la ponte gallegos y es la que divide el concello de Uvieu con el concello de les regueres. Y una ponte románica que en un quiere decir romana, románica quiere decir que está construida entre los siglos XI y XIII. Llame ni la ponte gallegos porque por esta ponte pasaban los peregrinos o los viajantes que viven para Galicia, evidentemente. Bueno, está Roberto Peña aquí acompañándome que lleve un peregrino experimentado y caminante. Hice el primitivo, me encantó, la idea que tengo este año es volver a hacerlo. ¿El primitivo otra vez? El primitivo otra vez. Mira tú, pero no está masificado el primitivo. En el mes de abril no. Luego en verano sí, llega a estar masificado. se te dicen que sí, pero... Nada comparable al francés, seguramente. Es imposible. Oye, ¿y a ti cómo te dio por ponerte a fácil el Camín de Santiago? Pues con un amigo del alma de siempre, siempre lo quisimos hacer, nunca encontramos el momento. Me preparé un poco porque leí que bueno, que si las ampollas, mi compañero se las tuvo, si tuvo problemas con las uñas, yo no tuve ningún problema. Oye, me dijeron que tenías que untar los pies en vaselina por la mañana y que no te salía ni una ampolla. Hay gente que lo hace, yo no me hizo falta porque las botas las tenía muy adecuadas a mi pie. Oye, ¿y cuál fue la etapa más dura de todas las que hiciste, de todo el camino primitivo? La más dura fue subir al puerto del Palo. Nos cogió un tormentón, tercer, cuarto día de ruta, mío, el segundo de mi compañero y entonces estábamos totalmente en la meta de camino es que o paramos, damos la vuelta o tiramos por arriba y empezamos a caminar y llegamos arriba en hora y media y de abejas arriba y de repente te das cuenta que no hay ni una nube que está todo abajo y empieza a atar y dice, ¿qué hacemos? Pues nada, secar. Oye, cuando acabes todo el camino primitivo y llegas allí, ¿dónde y dónde se junta? ¿En Melide o en Arzúa? En Melide, en Arzúa y en Palas de Rey. En Palas de Rey o en Arzúa. ¿Cómo hay ese momento de pasar de este paisaje con nadie que te encuentras un peregrino cada tres horas? Sí, porque luego coinciden el camino y ya no tienes momentos para hablar, vas siempre avanzando con gente, gente que va, pues hay gente que tiene alguna minusvalía y entonces va renqueante. Tienes que ir adelantando, tienes que ir. Hay gente que lleva los trole y pues en la mochila pues va con carril. A mí me tocó y yo lo vi y dije, sí, sí. ¿Haciendo el camino con eso? Sí, sí, porque van haciendo rutas muy cortitas y bueno, hacen la ruta de una manera, gente porteando mochila de otros. ¿Y cómo fue tu llegada a Santiago? Yo soy religioso y la verdad que la llegada fue, bueno, muy tranquila. ¿No te emocionaste? Porque mucha gente me dice, yo llegué ahí delante, me caían las lágrimas. ¿Fue algo así tan fuerte para ti? No, 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 para mí yo tampoco soy así tan, de golpe. Y luego ya, luego había tanta gente que no te da tiempo. Claro. Llegamos de sábado y llegamos de sábado y entonces había mucha gente. No, 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 no. No, 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 Madre, ¿oí estoy? Fatal Madre mía Bueno, y aquí estoy coronando la primera gran subida de la etapa de Güey Nun voy a tener más hasta después de grau Ahora el camino va a ser dando vueltes, vueltes, vueltes Como si fuera el Nora Hasta llegar al Nalón Y aquí en Estialtu Hay cerquín a Tales Camplero Y ahí hubo hospital de peregrinos Mirai, aquí me reencuentro con el Nalón ¿Vos acordáis cuando lo crucé en Chalanu? Qué momento más poético Más romántico Y todavía hay gente que me pregunta Que por qué faigo el camino de Santiago Estos momentos de reencuentro con la naturaleza El estar en el aquí y el ahora El trabajar la presencia de la mente Y el espíritu El no preocuparte por los problemas Que son lejanos al final Y que no tienen solución Que ya lo decía un proverbio vaqueiro Si tiene arreglo, se arreglará Y si no lo tiene, arreglau ta ¿Vos acordáis en aquella película Del Club de los Poetas Muertos Cuando hoy decía el profe a los alumnos Carpe diem Eso que decían los romanos Que ye atrapa el momento Vive el presente Eso ye una de las filosofías Más importantes del camino de Santiago Este metro cuadrado en el que estoy Ye el más importante del mundo ¿Tú qué piensas? No va a estar gastado esto Ya llevo Llevo ya un buen trecho Ya llevo todo el de la costa Y parte ya del primitivo Y todo el salvador De la parte asturiana Ya llevo un montón Te queda la mitad La mitad más o menos ¿La mitad de cuánto? Para acabar a Asturias Para acabar a Asturias Hombre, ya hice más de la mitad Calla, quita para allá No me pongas la mitad todavía Hombre, yo Ye por no motivarte Tú sabrás mucho de historia Pero me parece que de geografía Lo tienes un poco verde Bueno, no entres en terrenos pantanosos Sé que... Bueno, voy a presentarte Este ye Guillermo Fernández Que ye historiador Y investigador ¿También? Sí, paleógrafo Paleógrafo Eso que ye Polígrafo, sé lo que ye Pero paleógrafo Lectores de escritura antigua ¿Qué es lo más antiguo que leíste? No, del siglo IX, X Más atrás ya no ¿En latín? En latín, por supuesto Y hay algo de lengua vulgar Pero latín ¿Tú te gusta más el latín? En vez de lo vulgar No, gusta más lo vulgar El latín Claro, de no usarlo Pues... Claro, no estamos Nosotros acostumbrados La gente mayor sí O ya que estudió En otros planes y tal Tiene un poco de idea Pero para nosotros Nosotros nada Está muy lejos Calla, calla ¿Y dónde me traes Guillermo? ¿Qué hay esta capilla? Bueno, se trata de la capilla Santana Aquí en Premoño La capilla de un antiguo hospital De los tres que había aquí En el consejo de las regueras Que conozcamos, claro Siempre después De un accidente geográfico Un poco... Con un poco de injundia Un poco duro, claro Un poco duro Para que el caminante Tuviera un poco de reposo Un poco de fuego Un poco de, bueno De calorcillo Una cama, algo Donde, bueno Ahí tienes el premio El premio, exactamente Y tú Llegaste, ahora puedes descansar un poquitín Oye, y esta está consagrada A Santa Ana Que ya era la abuela de Jesucristo ¿No? Eso ya El hospital este que vimos ahora En realidad es muy tardío Porque prácticamente Otros de los que conocemos Por el camino Son medievales O tienen origen En el siglo XII En el siglo XIII Y este es lo más antiguo La fábrica de la capilla Es el XVII Y conocemos solo la capilla No el edificio Porque siempre hay Edificio de reposo Y tal Y siempre asociado va El edificio religioso Son lugares de descanso De avituallamiento Luego había otros establecimientos Que sí Que tenían Digamos Que atendían enfermedades específicas Las malaterías Las malaterías Aquí las En Asturias Hubo varias leproserías Muchas de ellas En torno al camino La enfermedad reina Del camino de Santiago Era la lepra ¿Verdad? La lepra Porque Es el término bíblico Claro Era lepra O cualquier cosa que tuviera bubas Que tuviera cualquier tipo de afección Que haces a la piel Pues era interpretada como lepra ¿Dónde me llevas? A ver, porque me estás desviando Muchísimo del camino Bueno, hombre Tanto como muchísimo No me digas eso Oye, que yo soy un peregrino Y tengo mis kilómetros Contaos Vas en hora Vas en hora Ya he calculado Mira, a unos baños Aquí Ah, me traes unos baños Qué bien Esto es algo más antiguo Que digamos La peregrinación a Santiago Pero Hostia, pero esto Esto son las termas Romanas de Valduno Que se conocen desde hace No demasiado tiempo Qué maravilla Pero mira qué piscinón Hombre, aquí Si te hagas un baño de agua fría Un día como hoy Después de tanto caminar Esto se agradecería Ostras, pero que Que me apetece entrar y todo No tienes la llave, ¿verdad? No la tengo Ni agua no tienes Para echarle ahí Ni agua tampoco Ay, yo ya me imaginaba Aquí dándome un baño Llegamos casi con Dos mil años de retraso Vaya por Dios O sea, esto es romano Es romano Sin embargo En un estado de conservación Perfecto Los arqueólogos dicen Que son de las Las que en mejor estado Están en Asturias Oye, ¿y aquellas cosas Que parecen huesos? Pues esas cosas Que parecen huesos Son huesos No Uy, ¿en serio? Enterramientos Medievales, modernos De... Pues que siempre... Medievales, modernos Lo dice así como Bueno, unos huesos Del otro día De hace 800 años 500 años 500 años Pues oye, un sitio Muy recomendable Para cuando peregrines Por aquí Parar, ¿verdad? A visitar Pues sí, de hecho Fíjate, muchos peregrinos Aunque esto queda lejos De lo que es... Bueno, lejos Alejado del itinerario principal Pues se desplazan hasta aquí Vienen porque merece la pena Yo creo que ver las termas Oye, Guillermo ¿Y tú hiciste el Camín de Santiago? Pues todavía no Todavía no Y metes me ganas, ¿eh? Porque... Pues claro Vete a ti Tan entusiasmado Pues claro que sí O sea, ¿qué esperas? Mira que Mapolina es más guapa Pues regálate una Hombre Pa' que te acuerdes de mí Y otra pa' mí Uy, qué bonitas Pero pa' acá Pero pa' acá Gracias Amapolas Mis coplas son amapolas Que nacen Que nacen del corazón Qué bonita es la vida ¿Verdad? Hombre Y a mí no me cantaste nada Yo te vi cantando siempre Oye, te acabo de cantar Ahora amapola De nada hasta arriba Y te regalo una amapola Todos juntos Y yo lo quise Y yo lo quise Porque la penitencia, mi amor Tien que cumplirse Y yo lo quiero Y yo lo quiero Porque la penitencia, mi amor Y yo lo primero Madre, cómo me cuesta esto todavía Voy a tener que hacer otra vez el camino Para aprender a tocar Cago en ros Qué habaneres ¿Cómo son los habaneres? Habaneres, ¿eh? Esos cantes de ida y vuelta Esos cantes que nos trae la migración Tanta gente que tuvo que marchar de aquí A buscar otra vida A enriquecer otros mundos Y a enriquecerse de otros mundos Y traénoslo Bueno, a enriquecer otros mundos Mirai, tanto que despotricamos ahora Contra los inmigrantes Nosotros emigramos Muchísimo Y además Muchos de los españoles que emigraron Y los asturianos No emigraron para enriquecer un país Emigraron para espoliarlo La esclavitud se acabó hace muy poco Muy poco Seis generaciones atrás había esclavitud Y los españoles Robábamos negros Y los íbamos a vender a América Eh Ya es duro Pero ya sí Un camino Y estos son los únicos 300 metros Que voy a pasar por el Concello de Candamo Nada más Desde aquí hasta el puente Peñaflor Que está allí donde aquella peña de Alantre Y me dijo un paisano Un vecín de aquí Que cuando arreglaron los argallos De ahí atrás de la carretera Taparon un montón de trozo Del Camín de Santiago Del tradicional En realidad no deberíamos de ir por aquí Por la carretera El antiguo De iba por allá abajo Por al lado del río Y después pasaba por debajo de esas casas Hasta el puente Peñaflor Incluso había una fuente termal Como Fuente Tevia La que había en Vía Oviciosa ¿Vos acordáis? Pues también la taparon Nada Que oye El ser humano es así El ser humano es así Cuando quiere hacer algo Da igual lo que tenga que romper Que lo rompe Bueno, estoy aquí con José Manuel Arias Que y el presidente de la Asociación de Amigos Del Camino de Santiago de Grau Que a veces que me lío yo y lo digo mal Pero hoy lo dije bien Está bien Está bien, correcto Y estamos en el puente Peñaflor Peñaflor Este puente ye antiquísimo Sí Es un puente de claza románica Construido en el siglo XII Se hizo con medios habilitados por el rey Alfonso VII Y su esposa Doña Berenguela Y asimismo facilitaron medios para la construcción del puente Así como una hospedería Que aquí en Peñaflor Que hoy no existe Porque puede ser que de alguna riada haya desaparecido O sea que este fue el lugar de cruce del río Nalón Desde tiempos ya casi inmemoriales Inmemoriales Hay algunas crónicas que dicen Que en principio los peregrinos pasaban por Candamo Quizá fuera en el periodo anterior Haber estado el puente construido Y aquí llegamos a la nacional después del puente Para que además puedes ver Lo complicado que lo tienen los peregrinos O cualquier caminante En llegar hasta la entrada del núcleo de Peñaflor Pues esta es la iglesia parroquial de San Juan de Peñaflor Desde el siglo XIII Posiblemente se hizo poco después o al mismo tiempo que el puente Que el puente Y la hospedería Que este era el lugar tradicional de paso de los propios peregrinos De origen románico rural Se ve en la entrada del barco El taqueado jaqués ¿Viste María Fernanda? ¿Cómo aprendí contigo? Los peregrinos oraban aquí Me imagino que sería parte de la hospedería Que desapareció por una riada Y continuarían por ahí Y continuaban por ahí Entonces hay tres albergues municipales en el Consello de Grau Sí, sí Hay uno en el Centro de Grado Donde estaba el Mercado Antiguo Oclo en San Juan de Villa Pañada Y el Oclo III está en el Alto de la Cabruñana Creo que no lo viera yo En todo el camino lo vi Bueno, pues Y aún así se queda corto Aquí si puedes ver la casa Esta se llama la casa de la Obispalía Esto es de la Obispado Y era lo que era el ayuntamiento En su tiempo Cuando había otras divisiones administrativas ¿Y cuántos caminos hiciste tú? Bueno, yo... ¿Ficiste alguno? Sí, aún claro Supongo que sí, pero... El primero que hice fue en la provincia de La Coruña Yo nací en La Coruña Tú eres gallego de Coruña Gallego de La Coruña Entonces mi padre, mi familia no tenían medios Como la mayoría en aquella época Para poder salir de vacaciones Entonces a mí, con 11 años Cuando había empezado el instituto Me inscribían todos los años Para ir a unos campamentos de escolares Con barracones Unos barracones de madera Que cada barracón llevaba el nombre De una batalla histórica Todas las tardes nos hablaban De cada batalla Y a mí me llamó la atención Lo de Roncesvalles Aquello de Carlos Mano La chansón de Roland Cuando me prejubilé Y dije yo Llegó mi ocasión de hacer el... De conocer Roncesvalles Y hacer el camino Y por fin cumpliste el sueño Y por fin cumplido el sueño Efectivamente Sí ¡Va el camino! Grau es y fue motor económico y social De toda la comarca De hecho, no hay que olvidar Que aquí caía Y cuando digo caía Es literalmente caía El camino real de la mesa En la calzada romana Que venía desde Castilla Hasta Asturias Grau está ubicado En una vega muy fértil Está al lado del río Nalón Que también lleva una vía de comunicación Muy importante Tiene un clima suave Por su proximidad al mar Vamos Que lleva un chollo de ubicación Y lleva la típica villa Que creció Al lado de la ruta Jacobea Está atravesado Todo por el medio Por el camino de Santiago Y tiene las casas a los lados Y antiguamente Estaba rodeado De una muralla Para protegerse De los malhechores Y hay veces Que el enemigo No hay que ir a buscarlo Muy yoñe de casa Porque no sé si vos acordáis Del conde de Coalla Aquel malhechor Gonzalo Peláez Es si Intentó asediar la ciudad La villa de Grau Dos veces E intentó incluso quemarla Pero los moscones Que son gente Aguerrida Gente defensora De lo suyo Lo evitaron Ya estoy a mitad De la última subida Que tengo en la etapa de hoy De Xeay atrás A Cebeu Estoy llegando A la Cascayal Y tengo unas ganas De llegar Al albergue de Villa Pañada O como a mí me gusta decir Como ya antiguo Al hospital Y como veis Hoy Quiero mandar A Ana y a Zequi Un saludín Que me regalaron Esta bolsina Que estoy Recogiendo otra vez Basura Mirai Ya llevo hoy Este papel Y esto Que en esto Se enredan Los morros De los guajes Y mueren afogados Esto es vino Buenos días Rodri ¿Qué tal? ¿Qué domingo? ¿Cómo estamos? Aquí te estoy esperando A ver Ahí a la sombra De los burros Sí Míralo Qué guapos son Hoy qué burra más guapa Hola mi amor Aunque ellos Déjanse queder bien Hombre Claro que sí Y si le rascas aquí Que les gusta aquí encima De los huellinos ¿Eh? Y les orellines Gústate Aquí ¿Eh? ¿Eh? Ay que le muerde el otro Celoso Está celándose Sí señor De todas las formas Estos ponis son más malos Que caen Los ponis tienen mala fama Muy malos Pero yo creo que los animales Son como los dueños Nunca son malos Si el dueño les trató Bien desde el principio Pero estos ponis Hay que tener mucho cuidado Con ellos ¿Qué tenemos aquí? Tanta señalización Bueno mira La flecha hasta el albergue De San Juan Y luego el camino Para que la gente No se pierda Por ahí para arriba Para arriba O sea hay que hacer Un poco de desviación Para ir al al albergue Sí hay que desplazarse Como unos 800 metros Oye ¿Y tú hace cuánto Que te metiste en esto De ser albergue? Pues ya llevo Desde el 2008 Aproximadamente Unos 10 años Esto quema mucho ¿Eh? Quema ¿Eh? Sí Todo lo que sea El trato con la gente Quieras o no Al principio va muy bien Pero con el paso del tiempo Con el trato con la gente Acaba quemando mucho ¿Y cuántos meses al año Estás en esto? Todo el año Oye pues te pagarán Un sueldazo por esto ¿Qué me dices? Yo soy voluntario Yo cuando empecé aquí Había hecho el camino Un año antes Y me pasó Que prácticamente No había nadie En el camino El problema era Que había muchos albergues Que no tenían agua caliente Y entonces la gente De aquella empezaba Nada más a entrar Decían Oye ¿Hay agua caliente? Hoy en día Nada más que cruzan la puerta Lo primero que te dicen ¿Hay wifi? Los peregrinos Tampoco tenían Mucha aceptación Por la gente Veían Se ven un poco como hippies Con las mochilas Gente que venía Con tiendas de campaña Y la gente No creas tú Que cuando entraban En los bares Así sudados Y eso No creas tú Que eran muy bien Recibidos en todos los sitios Y os molaba mucho Ahora Ahora peléanse Porque vayan Para un lado Para otro Las cosas van cambiando En un espacio Muy corto Muy corto Sí, sí Oye Qué sitio más guapo Beneficio de El Salvador Hice el camino de El Salvador Que me gustó mucho Y bueno También ayuda Para conocer A los compañeros Ah, claro Y bueno Y luego Cuando vienen los peregrinos Sabes también De qué hablas Bueno Te tengo que dar Las directrices ahora Vale Para entrar Hay que quitarse el calzado ¿Y qué más? Saco encima de la cama Sí Y la mochila en suelo Vale Sáqueme el sello Y me selles aquí Que se está muy a gusto Aquí fuera Donde tú quieras Voy a reglarte Una flecha Oye, pero esta parece Mucha la de Cuñarro Sí, pero son más grandes Las hace el mismo Es un chaval Que se llama Eduardo Que es de Segovia Hizo el año pasado 22.000 flechas La que me dio Cuñarro La que me dio Pepe de Sotoluiña ¿Y para dónde está Santiago? ¿Y dices qué hacer para allí? Es que no sabe Claro Así acierto siempre A ver, vamos a poner el sello Venga ¡Hala! ¿Qué queda? San Juan de Villapañada Sellado Pertenece al ayuntamiento de Grau Teníais que ponerlo aquí Como en las discotecas O sea, vosotros venís desde Murcia Sí Caminando Hombre, caminando, ¿no? Hemos empezado en Oviedo Empezasteis en Oviedo Y vuestros padres están En Murcia ¿Ah, en Murcia? Lo mío en Murcia Lo suyo El mío está Ahora mismo creo que en Todavía Ni te interesa ¿Qué más te dan? O sea, que dejasteis a tu padre Dijisteis Nada, vete caminando Que nosotros vamos una etapa por detrás Oye, tienes un ukelele ¿Tú eres profesional del ukelele? Tengo algunos días, pero... Mirad lo que tengo yo aquí Un ukelele grandón Casualmente ¿No querréis tocar unas jotas murcianas? ¿Vale? ¿Sí? Venga ¿Te atreves? Adiós Yo me sé una que dice... A ver si me acuerdo La pisan los caminantes La retama en el camino La pisan los caminantes Y la mujer del obrero La pisan cuatro tunantes La pisan cuatro tunantes De esos que ganan dinero Anda, vete, anda, vete Que no te quiero Que eres un mala sombra Y un embustero Y un embustero Y un embustero Anda, vete, anda, vete Que no te quiero A ver, el resto tenéis que dar palmas o algo ¿Qué hacéis?